Soy vino. El vino es una especie de poesía que se encuentra embotellada. Conoce nuestra dinámica semanal. La primera semana del mes se habla acerca de las regiones vinícolas. La segunda semana el tema es bodegas destacadas. Las siguientes dos semanas ustedes pueden participar con nosotros en el webinar, ya que la tercera semana es maridaje y la cuarta semana es una cata participativa. Todo esto con la opinión de nuestros tres expertos en vino. Conócelos. Julio Rangel. Julio es un experto en concebir estrategias de negocio. Disfruta de una buena comida y un buen vino. Maridados con una gran compañía. Le gusta aprender probando más que intelectualizando sobre el mundo del vino. Javier Medrano. Javier es un profesional del marketing. Con amplia experiencia internacional se adentró en el mundo del vino en sus viajes por países como Argentina, Chile y España. Ricardo Bolaños es consejero de empresas y apasionado del vino. A lo largo de su carrera ha balanceado estos dos gustos integrándolos en uno solo, haciendo negocios con el vino y disfrutando el vino al hacer negocios. Soy vino. Pues muy bien, pues bienvenidos a todos los que ya están conectados. Bueno, por ahí nada más, ya se los habíamos mandado, pero bueno, lo comentamos. Ahorita vamos a comentar un poco más. Hoy, Navidad en Provenza, el próximo jueves, bodegas destacadas, diciembre 17, sexta cata participativa y diciembre 24, Navidad entre amigos y 31, vamos a hacer un especial de año Soy Vino, pero también les vamos a preguntar qué hacemos el 24 y el 31. Bueno, ya lo veremos. Javier, muy buenas noches, bienvenido. Otra vez muy buenas noches, Ricardo, muy buenas noches a todos nuestros asistentes aquí al primer programa de Soy Vino en diciembre. Se nos va el mes, el año, perdón, les decía, y llega una temporada, pues la verdad que a mí me gusta, me gusta mucho. Así es que entusiasmado de empezar este mes. Y por ahí mandarle saludos a Ricardo Moreno, que nos saluda desde Torreón, acá en el chat, y también Eduardo García. Buenas noches a todos, pero en realidad buenas noches a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un gusto ver nombres asiduos aquí con nosotros. Muchas gracias a todos. Muy bien, y pues, Julio, bienvenido otra vez. Ya eres parte de la casa con tantos programas que nos has acompañado y tan interesantes comentarios que nos has hecho. Pues bueno, creo que nos vamos aprendiendo mucho con lo que nos comentas, ¿no? Bienvenido, Julio. Muchas gracias por invitarme otra vez. Y aquí aprendemos todos, ¿no? O sea, yo creo que todos tenemos comentarios y probando es como más se aprende. Este, horas copa, horas vino, como quieras llamar. O sea, hay que irle sumando así a todo esto, ¿no? Y creo que ahora vamos a probar lo que siempre, cuando viene Navidad o cuando queremos celebrar, se nos antoja, es un espumoso, ¿no? O sea, todos tenemos en la mente un espumoso. Y creo que, Ricardo, nos vas a platicar de los espumosos, tipos de espumosos, etc. Sí, pues ahora sí que por ahí nos dimos a la tarea de buscar por ahí algo de información precisamente con esto. ¿Por qué lo compartimos? Bueno, de entrada, pues desde la copa, ¿no? Hemos hablado básicamente, pues todo el año nos lo hemos echado con vinos tintos, con unos, un par de vinos blancos, si no me equivoco. Y bueno, vean aquí las copas, porque fue una de las preguntas, Javier, que nos hicieron en dos o tres programas, ¿no? Así es. Oye, ¿cuál copa y por qué? Y bueno, dos o tres de los sommeliers que nos acompañaron, pues nos hicieron comentarios. Incluso no recuerdo, Julio, si tú nos comentaste algo acerca de la boca de la copa y qué, pues, importancia tenía, ¿no? En el proceso de oxigenación del vino. En fin, bueno, aquí se los dejo este punto, nada más para que vean las diferencias de las copas y también vean hasta dónde se sirven, porque una copa de vino, pues no la llenas a que rebose, ¿no? Sin embargo, una de vino tinto, perdón, no la llenas a que rebose. Sin embargo, la del espumoso, vean cómo sí se llena prácticamente hasta que rebose. Y vean también las calorías que tiene cada uno de ellos, ¿no? También fue otra cosa que me llamó la atención. Y bueno, para cerrar esta parte, pues les pongo también en las clasificaciones, así como hemos hablado de diferentes regiones, de diferentes uvas, pues, bueno, en los espumosos también hay una cierta clasificación y, pues, Julio, nos estabas comentando algo muy interesante de una nueva tendencia que está habiendo en este punto. Entonces, igual, si nos quieres comentar estas clasificaciones de los tipos espumosos. Los espumosos, la palabra brut significa seco, Entonces, lo que se refiere es, ¿qué tanto porcentaje de azúcar residual encuentras en el vino después del proceso? Hay, vamos a decir, dos formas principales de hacer vino espumoso. Uno es el método Champenois o tradicional y el método Charmat. El método Champenois se hace con una segunda fermentación. Esto quiere decir que pones el vino a fermentar y luego lo embotellas, lo tienes en barricas, perdón, y dejas que empiezas a sacar todas las impurezas. Lo vas inclinando, digamos, hasta, no sé si han visto las botellas inclinadas. Y saca las impurezas, lo congelas a sesión de huelle y luego le agregas otro, otro licor de relleno que también es un rico del vino vino. Y lo vuelves a dejar fermentar dentro de la botella. Entonces, genera, con las mismas levaduras, genera más gas, ¿no? Entonces, el gas lo genera, en el método Champenois lo genera la botella. Y en el método Charmat, que es el que se usa para el prosejo, por ejemplo, no quiere decir que sea de menor calidad, se hace la fermentación inoxidable y se le agrega, por medio de unos ductos, el gas carbónico, que es el mismo gas carbónico que genera el vino, ¿no? A la hora de estar haciendo la fermentación. Entonces, ya luego se embotella y ya no se vuelve, no se vuelve a, no se eliminan las impurezas. Entonces, partamos de esas dos tendencias, digo, dos formas de hacer espumosos. Y hay una nueva actualmente, que siempre se usó, de hecho, así se descubrió la champaña, que es el Pet Nut, que es el Petijan. O sea, Petijan le dicen a la pequeña burbuja que tiene el vino, naturalmente, sin que sea provocado. Entonces, Pet Nut, y están usando unas corcholatas, aquí traigo una muestra, corcholatas como de cerveza, si se alcanza a ver. Y un taponcito de plástico. Y entonces, esto es una moda muy fuerte. Y el vino dura menos tiempo, pero los millennials, y no hablando más de millennials, sino la gente con ideas de que hay que conservar, y de naturaleza, y trata todo ese rollo, dicen que este es el método correcto que se debe beber los espumosos. Entonces, están usando esto, ¿no? Y están muy interesantes, son vinos muy interesantes, muy, no son tan clarificados, tan brillosos, tan elegantes como pueden ser los espumosos, la champaña, ¿no? Entonces, lo que está, en la lámina que estabas presentando anterior, habla de las clasificaciones por el grado de azúcar, que es brud, brud natural, luego demi-sec, sec, y al final, un dulce que tiene más de 50 grados de, perdón, 50 gramos por litro de azúcar. Y la verdad, pueden servirnos, por ejemplo, ahí podemos encontrar los lambruscos que venden mucho actualmente, el runate y ese tipo de... Runite, este, y encuentras, y son muy agradables al paladar, pero, este, en particular, bueno, a mi gusto, los vinos espumosos los puedes degustar más, la acidez es muy rica, muy fresca, ¿no? Lo que te da la burbuja es esa frescura, y con la acidez de un vino seco, la verdad, te refresca mucho, y te invitas a comer, a tomar, y estar disfrutando y divirtiéndote, ¿no? Todos ya tienen su botella, quieren que... Sí, yo creo que pasamos a presentar el vino, Julio. Le llamamos a este programa Navidad en Provenza, porque precisamente es de esa región de donde viene el vino que te hizo favor de seleccionar Julio. Pero bueno, acá, Ricardo, nos hace favor, adelante. Sí, les iba a comentar, si nos ayudan por ahí con la votación de entrada, y justo, digo, Javier, prácticamente iba a hacer lo mismo, les iba a comentar, no sé, este, aquí, lo que leemos es un brut, de blancs, entonces, pues, queremos suponer que dentro de esta categoría que estábamos viendo, pues, este cae en un tercer, en el tercer renglón decía hasta 12 gramos de azúcar por litro, ¿no? Ahora, aquí hay algo importante que dice la etiqueta, es un blanc de blancs, quiere decir que se hizo con uvas blancas, o sea, son dos uvas, las dos... Este, dos uvas blancas, y el punto es que, por ejemplo, para hacer la champaña, estoy sacando la acebicha técnica, para hacer la champaña se usan una uva tinta, que es el Pinot Noir, entonces, obviamente le quitan la cáscara, y se usa la uva tinta, y aquí son uvas blancas. Exacto. Entonces, eso es importante, cuando vean blanc de blancs, es un vino hecho con uvas blancas, en este caso la uva es la Treviano y la Colombar, que son de esta región, son las autorizadas para hacer este tipo de vinos. Yo ya destapé el vino, no sé si ya lo destaparon ustedes, pero... No, yo todavía no, yo todavía no, porque hemos dicho que los muy puristas, al descorchar el vino, pues lo hacen así como muy silencioso, que no haga ruidito, que no se oiga el pop, yo siempre les digo que a mí me gusta que haga un poquito pop, entonces un ligero golpe, pero en este caso, cuando estamos hablando de espumosos, a mí sí me gusta que haga pop, y en todo caso, pues de repente... Congelaste. ...tipo de vinos, desde que está uno quitándole el... digamos la canastilla de alambre, le va quitando uno, ¿no? Todo el capuchón, y la verdad es que nos queda, nos queda una botella preciosa, ¿no? Este... Es muy bonito. En las otras botellas, pues el corcho, el corcho no lo aprecias, aquí con la cabeza fuera, o sea, es muy destacada, pues se ve muy bien, ¿no? Y después... Ya evidentemente no es seguro pues empezar a soltarlo y luego apuntar y dispararlo ahí a ver a dónde sale, porque pues cuántos accidentes de repente nos han pasado así, ¿no? Pero... Justo lo que iba a decir, te iba a comentar que yo generalmente le pongo encima una servilleta, lo apoyas en la base y le puedes dar... Trata de contar entre 6 y 8 vueltas al corcho y entonces no sale disparado. Si quieres que haya disparado, dale 3 vueltas y empújalo con el dedo. Nada más cuidado. Mira, eso... Si no está suficientemente frío, se te va a tirar todo. Ah, mira. Sí estaba bien frío y ya salió más rápido de lo que esperaba. No hizo tanto pop, pero fíjate que es una buena técnica esa que mencionas. Yo no la conocía, pero es una buena técnica que dices girarlo poco para que salga más fuerte o girarlo un poquito más para que salga menos fuerte. Ahora, ya si quieren usar un sable, les recomiendo con el sable que practiquen mucho porque también puede haber accidente. Ahora, yo estoy poniendo aquí un capuchón. Julio. Es un capuchón reforzado. Ya cuando abriste la botella y si no te la vas a terminar o la estás sirviendo, este es un capuchón reforzado que aguanta bastante para proteger, que no se vaya a regar el espumoso. Mira, qué interesante. Esos accesorios que de repente tenemos por ahí para disfrutar la experiencia. Voy a usar dos copas. Una flauta tipo flauta y una de tipo vino para que veamos cómo trabajan las burbujas diferente. Todo esto es teoría, ¿no? La verdad es que no he visto. Pero la teoría dice que trabajan diferente las burbujas. Sí. Y como ya veíamos y como bien decías, pues una copa tipo flauta de estas larguitas. Aquí hay una un poquito más moderna. No quise usar esta porque como vamos a catar, el fondo azul podría distorsionar un poquito nuestro color. Pero también es un tipo de copa que se puede usar sin problema. Oye, y decías de las uvas, Julio, que es la Treviano y la Colombard. No sé si aquí la botella lo dice, pero si encuentran algunas otras fichas técnicas, dice que es uva Ugni, U-G-N-I, Ugni, que según leí es, como se conoce en Francia, la uva Treviano. Porque efectivamente esa es una uva de origen italiano, de la Toscana. Exacto. Y ya cuando la llevan a Francia le cambian el nombre a Ugni. que es una uva que genera precisamente vinos más secos. Y precisamente para poder hacer este tipo de espumosos. Y la otra, que es la Colombard, ahí más bien le genera este toque de acidez y la parte frutal. Entonces vamos a ver qué tanto de estas cosas encontramos en la champaña. Yo quería mostrarles, no sé si alcanzan a ver, cómo está subiendo la burbuja. Es una burbuja fina. O sea, la primera parte de la cata vamos a ver el vino. Es un vino brillante. Ver, amarillo, paja. Y la burbuja fina. O sea, yo aquí serví a la mitad. Voy a servir un poco más. Sí, y es una burbuja. Y ahí se ve clara la tuya, Javier, cómo la burbuja es fina. Sin embargo, no está al centro directamente. ¿Eso qué quiere decir? Que tiene... Sí, le falta un poco de tiempo en botella y tiene... Es una segunda fermentación corta y están muy dispersas las burbujas. No sé si la alcanzan a ver. Muy dispersas, pero finas. Entonces este vino lo puedes guardar todavía un poco más de tiempo. Ahora, si lo vemos en la copa de vino, la burbuja está... Trabaja totalmente diferente. Mucho más elegante, en la copa de vino y más parejo todo, ¿no? Entonces, estas son dos formas de tomar el vino. Pero, sin embargo, la burbuja se comporta muy parecida en la estructura, pero en la forma de disparcerse es bastante interesante en diferentes copas, ¿no? La copa ideal para la champaña es una grande, así que a lo mejor han visto en las películas de los reintes. Qué bueno que sacas ese comentario, porque en las películas tradicionales de los 60, 50, 40, ya no tanto en las modernas, esa era la copa que se usaba para servir el espumoso o la champaña. Incluso estas torres que hacían, ¿no? De ese tipo de copas y llenaban la primera y se iba escurriendo a las demás, ¿no? Ya es el show para servir. Pero son copas muy grandes, muy amplias, ¿no? Sí, esa es la copa tradicional para que se inventó la champaña y la idea era que estuviera todo el tiempo burbujeando, burbujeando, ¿no? Después ya se fueron haciendo otras adecuaciones y al final se quedó mucho esto porque es una copa muy estilizada, elegante y también le da cierta, cierta, no sé, carismo, iba a decir una palabra fea, pero no, le da así como que te sientas más con una copa muy estilizada, ¿no? Le da caché. Le da caché. Entonces, si vemos, la verdad, el vino está bastante limpio, tiene ese color amarillo de la fermentación de las levaduras, si lo vemos en una copa, pero está burbujeando y burbujeando, la burbuja nos da frescura, entonces, es muy importante, ¿no? Ahora, llevémoslo a nariz y van a, lo primero, a ver, me gustaría oír un comentario de la gente que está en el chat, si perciben algo, algo en particular que no quiero influenciarlo, pero es de las levaduras, este, y es una, es impresionante, bueno, mi nariz, no sé si a lo mejor huele a pan tostado, o sea, impresionante a pan tostado y es por las levaduras, no es que le pongan pan tostado ni que le agreguen levaduras, son los olores naturales de, de, que percibimos y que conocemos del vino, ¿no? Claro. Oigan, invitamos, invitamos Julio, Ricardo, a todos nuestros asistentes a que nos comenten aquí en, 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 en el chat o en las preguntas, ¿quién, quién se está catando el vino para que nos vayan acompañando, como dice Julio, en estos comentarios? Si alguien está probando algún otro espumoso, pues igual, por favor, compártanos y si simplemente están disfrutando de su vino favorito, pues felicidades, de eso se trata, de un momento de estar bien, que los comiencen, de gusto por el vino, pero váyanos comentando qué es lo que van ustedes encontrando en el vino que estén probando el, el, el día, el día de hoy. Aquí dice Max que a nuez, que mucho, mucho aroma a nuez. ¿Tiene algo de nuez? ¿Cuando abres la nuez? ¿Cuando destapas la nuez? Acuérdense que los olores es algo que tenemos grabado en nuestro, nuestro olfato y no es que se le agregue al vino, sino son todos los olores que existen alrededor de, de las, vamos a decir, las reacciones químicas que produce cualquier alimento o cualquier bebida y nosotros los vamos asociando con lo que traemos fresco. Por ejemplo, muchas cosas, dicen, muchos olores tropicales se perciben en los vinos y nosotros percibimos unos que en Europa no los perciben porque no tienen esas frutas, entonces es mucho de la memoria organoléptica. Organoléptica. Entonces ahora vamos a probar el vino. ¿Qué les parece? Un primer trago. Un primer trago. De entrada, pues evidentemente todo el tema de la burbuja invade tu boca, tiene una sensación muy diferente a lo que le llamamos el ataque del vino en los vinos blancos o tintos. Acá, pues evidentemente es un, diría yo, es un ataque juguetón porque sientes todo el burbujeo en la boca, pero después inmediatamente pues se ve lo que nos mencionabas de la denominación que es un brud, que es un vino que no está dulce, para empezar, eso es lo que podría yo decir. Pero empiezas a percibir también aromas a frutas frescas, ¿no? Sí. No, y te hace salivar, es un vino que te está haciendo salivar y te pide botanear con algo si se te antoja, ¿no? Pero la verdad, definitivamente la frescura es muy interesante, es muy refrescante. Sí, justamente, claro, justamente Adriana nos dice que lo siente refrescante y muy suave y que particularmente no es dulce, sin ser dulce. Y bueno, Carlota, gracias por compartir, ella no está probando un espumoso, está más bien disfrutando un vino tinto con un plato de carnes frías y quesos, delicioso, estupendo. Ahí luego nos platicas qué vino es y cómo lo encuentras para que también compartamos contigo esos comentarios. Y por acá, en las preguntas dice, bueno, Ricardo Moreno dice que muchas gracias, que le llegó el envío, como siempre, Julio, gracias por apoyarnos en la parte logística también y bueno, que lo está degustando acá con nosotros. José Hernández también te da las gracias y dice que efectivamente está catando también el cubín Laurent y dice Ricardo que él no alcanza a percibir la nota de pan tostado y bueno, así sucede, ¿no? Acá lo que Ricardo nos has comentado mucho es pues que practiquemos, ¿verdad? Entonces tostemos una rebanadita de pan blanco que no se queme mucho y percibamos el aroma para que después cuando regresemos con estos vinos, sobre todo los blancos, que pudieran darnos esa nota de pan tostado. Oye, es por las levaduras, ¿no? Sí, las levaduras, a mí en particular este vino no es un vino digamos no es igual a una champaña, o sea, es más corto que una champaña, sin embargo, te invita a seguir bebiendo porque te refresca mucho y te llena toda la boca los sientes, ¿no? Entonces yo en particular a mí no me espantaría comerlo con un sándwich de jamón o algo inclusive no blanco, un queso fuerte, este, me gusta para eso, ¿no? No lo veo con, lo veo como de entrada, como para botanear, vamos a decirlo así. Oye, déjame decirte, Julio, a mí ahorita en la segunda vez que lo tomé, ¿no sabes cómo me antojó unas fresitas así cubiertas de chocolate como para tomarme este vino y por ahí Ricardo y José que están probando exactamente el mismo vino, cuéntenos con qué lo están degustando, cómo ha sido su percepción a la vista, al olfato, al gusto. Por aquí Max nos dice que con jamón serrano, bellota, el impacto dulce es fuerte, ¿no? Bueno, debe estar delicioso, ¿no? con un jamón de serrano. De bellota, sí. Por acá, Carlota, terraza. Delicioso, es uno de los vinos que más me gusta. Sí, es de tus favoritos el Terrazas Malbec. Sí, Terrazas de los Andes a mí me encanta el vino, ¿no? Entonces, Luis Enrique ya, dice Luis Enrique que ya lo traía en el paquete este que ofrecimos, Julio hace panas, si no me equivoco, él ya lo tenía por ahí. Efectivamente. Me está combinando muy bien con queso chihuahua. Sí. Y la verdad es que está muy sencillito, yo, yo, tiene más o menos 11.5 grados de alcohol. La verdad, muy fácil de beber. Es una, definitivamente es un aperitivo y es un vino que puedes, con él puedes empezar a comer, ¿no? O sea, antes de un vino más potente. Sí, y también si, una, si no eres de gusto muy dulce o si vas a tomar un postre muy dulce, pues también lo puedes acompañar perfecto para cerrar tu comida, ¿no? Como decías, con unas fresitas con chocolate, le iría espectacular. Obviamente, ahí son de las cosas que tenemos que empezar a explorar en el maridaje. Por ejemplo, una fresa quizá bastante verde, bueno, no tan madura, con un chocolate amargo, pues no le va, como que siento yo que no le va porque el vino no es dulce, ¿no? Como que nos quedaría esa sensación de que no estamos tomando como postre, pero con un chocolatito más bien cargado hacia dulce y la fruta un poquito más madura funcionará muy bien. Oye, Julio, yo en Boca empiezo ya a encontrar frutas, quizá como la piña, ¿no? e incluso por ahí algo de durazno tal vez. Pero la verdad que... El hueso de durazno, a mí me llegó, cuando te terminas el durazno y te quedas jugando con el hueso en la boca, bueno, yo hago eso. Es el sabor. Puede ser. Claro. Claro, claro. Y un poco de toronja también. Sí, puede ser. Puede ser, porque fíjate, tiene ese toque acidito, muy bueno, pero es sutil, que precisamente es como de este tipo de frutas, ¿no? Manzana verde podría ser también por ahí, ¿no? Ese corte de frutas más bien a sabores entre tropicales, frescos, que seguramente son los que estaremos encontrando acá, ¿no? Adriana nos dice que lo están disfrutando con unas aceitunas de queso azul, y que están buenazo, dice. Yo acá tengo unas rellenas de anchoa, me parece, y también un quesito, así que, pues sí, como aperitivo, como picoteo antes de la comida, queda muy bien este vino. Ricardo. Sí, 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 y justo iba a comentar lo que comentaba Adriana, ¿no? Que lo están con unas aceitunas rellenas, queso azul. Ricardo, por acá dice, lo estoy botaneando con unas galletas habaneras con almejitas, y bueno, ahora sí que este, pues tenemos por ahí varias posibilidades, y fíjate cómo este vino, Julio, como dices, muy simple, nos abre muchas posibilidades como para poderlo degustar y disfrutar con, pues alimentos, pues muy diversos, ¿no? Sí, ahora, la champaña, generalmente, queremos tomarla al principio, o al final, pero, puedes hacer una cata con una cena maridaje, con champañas, o con, vamos a llamarles, espumosos, para no casarnos, en todos los tiempos, un aperitivo, que podría hacer de extinción, luego un plato fuerte, o un plato medio, una ensalada con un vino un poco, no tan seco, semi, semi brut, luego podemos meterle un rosado potente a un plato con carne, entonces un espumoso rosado, y al final, nos vamos con un dulce, o sea, con puros espumosos podemos hacer una cena completa, cuatro o cinco tiempos, lo que queramos, ¿no? Pero, los espumosos, es un vino, no es algo diferente, sigue siendo un vino, vamos a decir, un vino con burbujas, ¿no? Entonces, hay de todos los precios, y de todos los sabores, y de todos los, este, países, cada país tiene su, su espumoso, ¿no? en particular, sin lugar a dudas, por ejemplo, en Italia, pues tenemos el Prosecco, de lo más famoso, pero hay un Franchacorta, los Lambruscos, y son vinos, también, muy, muy cotizados, en España, tenemos el Cava, la Cava, sí, o el Cava, cotizados, hay algunos frisantes, en el norte, y también está la sidra, que es española, que se hace de manzana, y es, se hace manzana, es española, ¿no? Y las mejores zonas de Asturias, también son igual de cotizadas, que los, sí, en Sudamérica, Argentina tiene un, Moe, no, Moe, sí, Chandon, Moe Chandon, no, tienen su Champán, con N, Champán, sí, entonces, tienen sus cosas, y en Estados Unidos, Estados Unidos, creo que es el único país, fuera de Champaña, que puede usar la palabra Champán, este, tienen algunos, vinos aquí, y aquí tenemos también, algunos ejercicios, en México, y, lo más conocido, es Freshinette, Freshinette, sí, que Freshinette, la verdad, hay cosas muy buenas, y, pues, este, yo creo que, tenemos que, bueno, yo los invito a que prueben, los famosos, ¿no? no nada más para festejar, puede ser para diario, los prosecos, es algo que, es muy fácil, de beber, ¿no? Oye, ¿qué opinión tienes, bueno, de las famosísimas, mimosas? Bueno, a mí, en particular, creo que es, es lo mejor para desayunar, porque, bueno, es como, es como, es como básica, ¿no? este, digo, si tú vas, prácticamente a cualquier restaurante, de Polanco, un domingo, este, aunque no traigas cara de crudo, lo primero que te ofrecen, este, no pasa un mesero, una mesera, muy atentos, y, pues, casi que es obligada, pedir la mimosa, que es un cóctel de champaña, o de algún espumoso, con, con jugo de naranja, ¿no? Y, efectivamente, pues, acaba siendo una bebida muy, muy refrescante, reconfortante, en esos momentos, de tanta necesidad. Claro. O sea, oye, oye, Ricardo, oye, Ricardo, pero es que si, si te ven llegar con cara de crudo, no te ofrecen una mimosa, te ofrecen más bien, este, un clamato preparado, o si no, por ahí, una michelada ahí toda, ¿no? Para curártela, y, pero, pero si es una bonita entrada para desayunar, sobre todo si quieres hacer un desayuno, como nos dice Julio, un poco más sofisticada, la experiencia, este, pues, entrarle con una mimosita, ¿no? A mí en particular me gustan mucho, porque le, le suaviza la, la dulzura de la naranja, del jugo de naranja, y este, y esa burbujita te da una frescura, y es, es, es muy, es muy rico, ¿no? Y la verdad, el, aquí no estamos muy acostumbrados, pero en Europa, la gente a veces desayuna con vino, o almuerza con vino, a las once de la mañana, porque, pues, es una bebida, es un alimento, ¿no? Este, y la verdad, a veces tenemos tabús en, en que, que es alcohol, entonces, para mí es, más que una, el abuso es el problema, ¿no? cuando abusas ya de estos, veinte mimosas, pues, si te, si te pegan, ¿no? Pero una o dos, bueno, no pasa nada. No, no pasa nada, ¿no? Vino rosado, ajá, este, hay un espumoso rosado, ahora sí que de todos precios, colores y sabores, y yo creo que, pues, es cuestión de ver, más o menos, como que están buscando, pero yo te recomendaría un espumoso, un cremán de cualquier, de la Loire, rosado, un cremán de Borgoña, un cremán de Alsacia, para no invertirle tanto en la botella, o una champaña rosada de, hay una marca que se llama Palmer, que es, no es tan cara como, como Moish and Don, y es superior a Moish and Don, o de estos que nos venden, y, y la verdad, son vinos, muy, muy ricos, ¿no? Entonces, respondiendo a lo que preguntaba Adriana, el cremán de estas diferentes zonas, en el espumoso rosado, o este de Palmer, de etiqueta Palmer, serían buenas recomendaciones. Sí, y luego hay cabas rosadas, también, hay una que se llama Roxanne, que es española, y la verdad, está espectacular, y cuesta más o menos 400, 500 pesos, y es muy, muy buena, muy buena, Rosado. Pues ahí están las recomendaciones, Adriana, y para todos los demás, y bueno, también empiezan a salir aquí nuestros expertos, en situaciones mañaneras complicadas, el esposo de Adriana, Oscar, nos dice que, que más bien te ofrecen una piedra, cuando llegas medio crudo a desayunar, y que es, bueno, pues una mezcla ahí de un montón de bebidas, así es que, bueno, acá empiezan las recomendaciones de nuestra audiencia. Oye, Julio, perdón, Ricardo, ahorita que decías de las cabas, Conrado nos pregunta que si, que si a un espumoso mexicano es correcto llamarlo cava, y supongo que lo pregunta por, por Freixenet. Bueno. ¿Cómo está ese tema? Mira, Freixenet, te voy a decir que sí lo podría llamar cava, porque el 90% de lo que producen de vinos, lo importan de España, de lo que ellos dicen que producen, lo importan de España, ¿no? Los buenos que traen, este, y sí, le puedes llamar, este, cava, y si te fijas, en algunas etiquetas de Freixenet, no dice cava, dice vino espumoso, entonces, los que traen de España, les ponen cava, y los que compras en, eh, que están hechos en México, creo que nada más dice espumoso, no estoy 100% seguro, pero, creo que sí, por ahí va, este, no se debería de llamar, porque cava también es denominación de origen. Exactamente, ¿no? Entonces, digamos, si es cava, tendría que tener origen español, ¿no? Como si dice champán, 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 debería de ser francés, más bien, ¿no? Con esta excepción que habrá que documentarnos en Estados Unidos, ¿no? Ahora sí, Ricardo. Lo registro. Sí. ¿Y vas a comentar algo, Ricardo? Por ahí lo perdimos un momentito. Oye, acá, acá tenemos más, más, más comentarios, todavía, por ejemplo, sobre las hermosas, nos dice Erika Rampening, Rampening, discúlpeme, que ella, ella comulga con lo que dice su nieto, que a su mamá le encantan las mimosas sin jugo de naranja. O sea, hay, hay, hay gustos, hay gustos para todo. Muchas gracias por, por la recomendación. Habrá que probarlas sin jugo de naranja. Y luego, Juan Luis, bienvenido, Juan Luis, saludos a tu suegra. dice que qué bueno que tuvimos la cata el día de hoy. Todos los jueves tenemos la cata. Y ya nada más ahorita les preguntaremos un poco qué hacemos el fin de año. Dice que no le llegó, no le llegó el vino. Habría que ver qué pasó, si lo pediste, cuándo lo pediste, en qué canal lo pediste. Ahorita, ahorita platicamos con Julio de eso. Y dices que en la página no, no decía cuál iba a ser esta semana. Bueno, este vino lo anunciamos en la cata participativa, porque era un paquete que armamos con, con Julio, del vino de esa cata, que era el fado portugués, junto con este espumoso de la región de Provenza. Pero si antes de que arrancar el mes, síguenos por favor en Facebook, soy Vino MX, porque ahí publicamos qué vino era el día de hoy, incluso nuevamente la recomendación de pedírselo directamente a Julio. Ahí platícanos cuál fue tu experiencia en ese sentido, para corregir si fue algo que se salió de contigo. Ahora no sé. Habrá que ver dónde lo pidió, cómo lo pidió. Sí. ¿No? ¿Qué más comentario tiene de esto? Sí, Ricardo, Ricardo nos dice por acá que lo encontró este cubilo, muy suave, muy fresco, y que está ahí degustándolo con unas uves y nueces de la India, también, muy rica combinación. Y Conrado, nuevamente sobre el tema de las denominaciones, dice, entiendo que el proceso para hacer el espumoso es el método champañoaz. Es correcto, y es el mismo método en todos los distintos espumosos. Ya nos comentabas hace ratito un poco de eso, pero si quieres nuevamente platicarlo. Sí, les decía, prácticamente los más comunes son dos métodos. Hay otro que dice método ancestral, pero la verdad, no hay que entrar mucho en detalle. Entonces, el método champenoaz, el que menciona Conrado, es el que se hace con segunda fermentación. Fermentas en una barrica, en barrica principalmente, luego en botellas, y vas girando la botella hasta que quede inclinada para que suelte las impurezas, congelas el cuello de huellas, y le vuelves a agregar un vino para rellenar todas las impurezas que sacaste. Este proceso que estoy hablando, está de 18 meses más o menos en la gira. Rellenas, y vuelves a dejar que el vino siga fermentando la botella. Por eso es doble fermentación. Y el otro es en tanques inoxidable, y aprovechas el gas carbónico que sale de la fermentación, y se vuelve a integrar al vino, perdón, y luego ya en botellas. Que así se hace el proseco, se hacen los lisantes, algunas... Generalmente, fuera de Francia, es un método que más se usa en España, en Estados Unidos también se usa, Sarmat, ¿no? Sí, no sé si me expliqué. Son dos métodos, Sarmat y Champenoaz. Son dos métodos y la verdad que son muy diferentes. Y bueno, uno evidentemente es para el champán exclusivamente, y el otro se puede aplicar en los vinos espumosos. Ahora, importante nada más comentar, el champán es muy caro, uno por el método, porque está muy, muy, muy sobrevaluado. Por ejemplo, Napoleón tomaba solo champaña, y decían que pasaba, y se llevaba, no sé cuántas cajas, cincuenta, cien cajas a sus batallas, y la única vez que no pasó por champaña fue cuando fue a Waterloo y perdió. Entonces digo, es una anécdota nada más para que tengan en cuenta que siempre hay que ver champaña cuando quieras hacer algo grande. Sí, fíjate, es una muy buena anécdota, esa no la teníamos ahí en el radar, la vamos a registrar para seguir platicando de repente. Oye, Julio, me parece que te está pasando lo mismo que me pasó, la vez pasada que traía yo un chaleco parecido al tuyo, que tu micrófono está golpeando contra el cierre, y se oye ahí un ligero golpeteo. Entonces, nada más te lo comento, porque luego nuestra audiencia, muy perceptiva de esas cosas, nos lo hacen notar, y como ya me lo hicieron notar a mí, ahora dije, bueno, creo que Julio podría suceder algo parecido. Podría ser ese tema. Oigan, ¿En Fórmula 1 solo champaña? Sí. Ajá. Perdón, ibas a decir algo. No, es que pusieron ahí que si en Fórmula 1 solo champaña. Ah, ok, Max. Pues, 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 sí, es solo champaña la que, la que abre en el podio, ¿no? Esas super botellas, que no es la Magnum, es la, la de siguiente tamaño. Este, pues, supongo que siempre es champán, no sé, la verdad que nunca he visto las, las etiquetas, pero supongo que por lo romántico y lo, lo, lo exclusivo de ese evento deben de ser champán 100%. O sea, el tamaño de la botella se llama Matusalén, y usan, este, MUM, la champaña que yo siempre he visto ahí es MUM. MUM. Ok. Ahora, también, nada más digo comentario, y esto es, a lo mejor me van a matar, pero, eh, eh, de las más populares, pues, Moet Shandón, pero, a mi gusto, y gusto de muchos expertos, no es la mejor, y es de las más caras, ¿no? Entonces, busquen y prueben espumosos, la verdad es que, es una, es un redescubrimiento, estar, hacer comidas con espumosos, o usarla para, para, no solo para fiestas, ¿no? Para el diario, inclusive. Sí. Ahora que decías que, que para el diario, en realidad, pues, es un tema de costumbre, ¿no? Porque, nos han acostumbrado a que este tipo de, de vino espumoso, de cualquier origen que, que tengamos, es para celebraciones muy especiales, y, y como para, para el festejo, ¿no? pero no, no, no nos lo, no nos acostumbran a tomarlo en el día a día, y creo que es una muy buena recomendación la que tú nos haces, ¿no? Que, que lo hagamos de aperitivo, e incluso de acompañamiento para comidas. A mí me llama mucho la atención, y creo que lo comentamos en septiembre, en alguno de los programas de septiembre, que hay un restaurante, muy reconocido por sus chiles en Nogada, que es el restaurante Azul, que, que cuando uno lee su carta, o entra a su sitio, y es temporada de chiles en Nogada, te dice que, el mejor acompañamiento para los chiles en Nogada, es el espumoso, bueno, dice en particular, champán, ¿no? Y dicen, y aquí tenemos una gran variedad de champán, pero en realidad es con vino espumoso, yo nunca lo he probado, y bueno, ellos que son expertos en ese tema, lo recomiendan, habrá que intentarlo también, con, con comidas, del, del diario. Sí, yo, por ejemplo, eh, sí tomo seguido espumosos, y los prosecos, es algo que también estoy, hay muchos tipos de prosecos, o sea, categorías, vamos a decir, niveles, y por ejemplo, el que trae Costco, está bastante accesible, y fácil de tomar, y es para ir, como para ir introduciendo, Y después escogiendo más, está mencionando aquí la viuda de Cricot, sí, pues obviamente, es un, es una champaña premium, o sea, de las, de las premium, ¿no? Ahora no sé si, Max sabe de sus vinos. Ahora no sé si sabe, si, todos conocen que la champaña fue un accidente, ¿no? Este, se creó por un accidente con, el, este, el monje, Don Periñón, ¿no? Entonces, Don Periñón es otra marca también. Buscaban, ellos, buscaban un vino que, que no sé, más bien, estaba buscando un vino que, no, no buscaba las burbujas, ¿no? ¿Cómo conservar mejor los vinos? Fueron experimentando, entonces, por error, se dio cuenta que el vino, la botella seguía fermentando, y se dio cuenta que todo esto era una, algo maravilloso, entonces, empezó a experimentar y hacer pruebas y cómo sacarle las impurezas que no, que se reflejaban en el vino. Entonces, lo empezaba a decantar, pero perdía la burbuja, entonces fue cuando dijo, oye, pues mete, vamos a, bueno, no mete, vamos a hacer estas combinaciones, una segunda fermentación, y luego, ya fue, creo que Vio de Quijote quien puso el capuchón, porque las corcholatas ya las usaban, pero era un problema, seguido se botaban, y bueno, empezaron a, pero eso que te platico, fueron 50 años de experimentar, o sea, no fue de la noche a la mañana. Oye, Julio, entonces, si, si Don Periñón hubiera vivido en estos tiempos, seguramente lo hubieran contratado en 3M como Chief Innovation Officer, o, a la mayoría de los monjes, este, bueno, los monjes invertían mucho tiempo en hacer los vinos, en buscar vinos, Jerez, es otro ejemplo, este, bueno, la champaña, los vinos de postres, los, los vinos de Botrytis, este, los vinos, pues muchísimos vinos, los monjes tuvieron que estar haciendo pruebas, porque tenían tiempo, y era lo único que tenían que hacer, o sea, rezar y tomar vino, rezar y tomar vino. Sí, se volvieron todos expertos y, y, y maestros innovadores, ¿no? Fíjate que, oye, por ahí, ah, sí, dale. La innovación, digo, por ahí también, este, la contabilidad, se la debemos, por ahí también, un monje, Luca Pacioli, ¿no? Este, todo este sistema de calidad doble, pero bueno, oye, por acá en Facebook, este, Javier nos pregunta, Alicia, dice, ¿cómo saber qué tan seco es un vino espumoso? ¿Cómo saber? ¿Cómo saber qué tan seco es un vino espumoso? Este, por ahí teníamos, los, 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 si quieres, si quieres, vuelve a poner la, la, la infografía que traes ahí, pero de, de, de entrada, en, en, en la botella debería de decir el tipo de vino espumoso que es, ¿no? Que ya nos platicó Julio. Este, por ejemplo, dice, no sé si se alcanza a ver, Brut, ¿no? Dice Brut. Sí. Y ahora, Ricardo, por ahí un momentito nos compartirá esas clasificaciones, pero ya Julio nos decía que está desde ahí. Hay extra Brut, si son ya extra seco, ¿no? Sí, pero, este, hay, hay, ya en, hablando de, a la hora que lo pruebas, el lusor lo sientes siempre en la lengua, y la, y la parte seca la sientes en la, en la parte de atrás de las encías. Entonces, cuando tú pruebas y dices, está dulce, no es que toda la boca se sienta dulce, en particular, enfoquémonos al sentirlo en la lengua, y vas a decir, ah, mira, sí está, este, está más, más dulce, ¿no? Aquí dice Brut Natur como el más seco, luego está extra Brut, Brut, seco, demi-sec, pero no, sec no quiere decir seco, realmente los más secos son los Brut, ¿no? pero el Brut Natur, lo que es, es que no, la uva como tal, son uvas que, no, no se agregan tanta azúcar, como fuese un Riesling, este, entonces, o un, vamos a decir, un Pinot Noir, más de Pinot Noir que de Pinot Menier o Chardonnay, entonces, como juegan con esas combinaciones, es lo que le da la, la parte seca, ¿no? pero definitivamente lo más seco que vas a encontrar comercialmente va a ser un extra Brut. Oye, y por aquí también teníamos una, nos habías comentado, ¿no? este, nombraste Champagne, nombraste Prosecco, Cava, son, pues, denominaciones de origen, y rescato por ahí, de los primeros programas que hicimos, en alguno de los programas hablamos, Javier, si te acuerdas de estas, marcas registradas, denominaciones de origen, y les mostrábamos una gráfica de qué tanto buscaban las personas en Google Trends, Champagne, Cava y vino espumoso, que técnicamente, pues es, podríamos pensar la misma bebida y significativamente había una diferencia muy fuerte entre el número de búsquedas de Champagne, el número de búsquedas de Cava y de vino espumoso. Entonces, bueno, ahí está un poquito de, del tema también de los, de los espumosos y de su región de origen. Mira, técnicamente, como dices tú, si es lo mismo, o sea, si lo, si lo pones en, en perspectiva de que burbujas con vino, pero el proceso puede variar, y el tipo de uva es lo que más le cambia, ¿no? Para hacer la Champagne, a fuerza tienes que tener, Pinot Noir, Pinot Meunier, y Chardonnay. Esto es, a fuerza, por regulación, y siempre detener. la proporción y eso puede cambiar en los porcentajes, pero tiene que ser 100%. Y en el caso de, del proseco, la uva, 100%, este, que tienes que usar, tiene que tener a fuerza, es la glera, ¿no? Puede ir sola, puede ir, este, combinada, ¿no? pero depende, depende del tipo de, de proseco. Ahora, hay, aquí no está, por ejemplo, Franchacorta, que es, todavía es, de la misma región del, del Péneto, pero, de Friuli, pero es, son vinos de mucha, mucha calidad, o sea, más, mayor calidad, de Franchacorta, que casi no llegan a México, y luego hay prosecos, también de, creo que se llama, Renzo, Benzo, que son, son muy caros, entonces, si hay, hay calidad, si te digo, hay, hay, hay de todo tipo. Oye, muy bien, fíjate, este, Julio, pues hay algunas preguntas, ahí en el, ahí en el chat, mira, nos preguntan, ¿qué, cuánto tiempo se puede guardar, una viudita? Una viudita, ¿se refiere a vino? O se refiere a, al, al, el viuda Clicot. Ah, ok, ya entendí. este, mira, la champaña depende, pero vamos a darle un promedio de vida, diez años. ¿Qué sucede? Cuando, cuando ya pierde la burbuja, no quiere decir que esté malo, simplemente que ya va a ser un buen vino blanco. Y, y la verdad, yo, yo, bueno, yo abierto vinos de 15 años, así que los, se olvidaron ahí, y es un muy buen vino blanco, muy, muy buen vino blanco. no, 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 no se echa a perder, obviamente, si cambia el sabor, el sabor, un poco, y se pone muy amarillo, ya tirando la café, está oxidada, y no vas a encontrar mucha burbuja, pero puedes guardarlo entre 10, 15 años, hasta 20 años, a lo mejor, depende, las circunstancias, ¿no? Ahora, una, una observación nada más, acostumbramos a costar todos los vinos, las champañas no las cuestes, la champaña puede ir parada, o sea, la champaña, por, por la estructura de la botella, son botellas pesadas, porque aguantan la presión, bueno, las tantas presiones, atmosféricas, y no necesitan ir acostadas, porque no, no tienes que tener el corcho mojado, y eso, o sea, realmente la, el, el producto está diseñado para ponerlo parado. Muy buena recomendación, porque efectivamente, es difícil mantenerlas acostadas bien, porque la botella, pues es, ¿no? Tiene una forma bastante difícil. Puedes guardar, y la verdad, entonces, qué buena. Tomárselas pronto, para qué la guardas. Pues sí, totalmente, totalmente de acuerdo, pero ahí está la recomendación para Max, con su, con su biodita. Oye, Manuel Cue, me, me comenta por fuera, que, que efectivamente, hay, hay un, hay un champán, Moe Chandon, de origen argentino, que, 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 que incluso él, déjame ratificar, si efectivamente entendí bien. Es Chandon, creo, Moe Chandon. porque, 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 Moe Chandon, sí, Moe Chandon, o, 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 que él, curiosamente, y no, y no me invitó, lo, 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 lo dio en su boda, ¿no? Ya, ya, ya hace algunas primaveras, y que al final era como una especie de, de, de convenio, de filial que tenía Moe Chandon Francia, con esta empresa en, 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 en Argentina. O sea, mira, buen, buen dato también, y gracias a Manuel por, por compartirlo. También Manuel es súper aficionado a la Fórmula 1, y nos dice que efectivamente es, es Moom, la, 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 la champán que se prueba en, 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 en la, en la Fórmula 1, Pero que, particularmente en el Gran Premio de Mónaco, cambiar una, una de marca, Carbón, así tal cual, Carbón, y, y que la botella precisamente está hecha de, 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 de Carbón. También curioso, habrá que, habrá que investigar de ese, de ese champán. Muchas gracias a, a Manuel. Y, y por acá también Erika nos dice que, que, que el vino estuvo muy, muy rico, eh, y pregunta que por qué son diferentes las copas de vino blanco a las de vino, a las de vino, a las de vino tinto. Ahorita entramos a ese comentario. Eh, porque no es un tema nada más de estética, eh, pareciera, pero no, no es. De hecho, todas las botellas, las copas están diseñadas para tratar de, de, de potenciar la experiencia, de, de la cata del vino en, en particular. Ahorita, ahorita Julio, que, que sabe más de eso, nos platicará. Y finalmente nos pregunta ya para, para terminar con, con el comentario de Erika, que si, eh, el Riesling se, se considera como un vino blanco espumoso, ¿no? Y si es así, ¿qué tipo de blanco es? Porque, ella dice que, bueno, le asombra, le, 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 la cantidad de vino o Riesling que se toma en Alemania. El Riesling es una variedad de uva, Riesling, y es una variedad de uva, muy usada en Alemania, eh, prácticamente en Europa, la parte del norte, Alemania, Alsacia, y aunque, esos demás se usan, hay diferencias, ¿no? Se está usando en Oregón, en Estados Unidos, se usa en Argentina, también lo están, están, están usando algunas cosas. En México hay algunos experimentos en salir, cosas así, pero, todavía no. Necesita mucho frío, es una uva, que necesita frío, y tiene una característica muy especial, porque huele, eh, ya hecho el vino, huele a, petróleo, o sea, o a, o a queroseno, o a carbón, y cosas, y es porque es una uva que extrae muchos minerales, concentra mucho los minerales, y, cuando tú la, la pones ya en vino, y, la fermentación, y la, la reacción química, te da esos olores a petrolato. Entonces, este, se usa, ahora, en Alemania, si hay, si hay, espumosos, que hacen con Riesling, y en, y en la parte de, de, perdón, de Europa, Francia, todo, hacen, cremins, o sea, champaña, fuera de champaña, todo, todo lo que se hace en Francia, o es un cubé, como este caso, o, o un, cremins, y usan el Riesling, para hacer, en Alsacia, muchos cubés, es una uva muy fina, y la verdad, este, pues, muy recomendable, ¿no? Hay muchas variedades de Riesling, por ejemplo, en Croacia, hay un, no se llama Riesling, pero es pariente, y, los mejores blancos de Croacia, se hacen cumplir. Oye, fíjate, por acá, este, Ricardo Moreno, regresando, al tema, nos, nos dice, y las monjas, el rompope, ¿no? Este, sí, también, y eso, me lleva, a recordar, que bueno, la pregunta es, ¿quién inventó los chiles en Nogada, y quién inventó el mole? O sea, la historia, no sé si sea leyendo urbano o no, pero pues, cuenta la historia, que por ahí, a la hora de que estaban, degustando el rompope, para ver si había quedado bien o no, a la hora de estar haciendo un platillo, pues, como que se les empezó, a ir la mano en ingredientes, y salió el mole con sus ciento, y quién sabe cuántos ingredientes, ¿no? No sé si sea verdad, o sea mentira, pero suena muy romántico, ¿no? Que, este, al calor de varios rompopes, hayas diseñado, pues, algo tan rico como el mole poblano, por ejemplo, ¿no? Pues, ya habrá que documentarnos, y, y, y buscar vinos, para maridar el mole, que, que hay unos estupendos, ¿no? Sobre todo muchos vinos mexicanos, que le van muy bien al mole. Oigan, por acá, este, Juan Luis nos dice que, que bueno, más bien se refería a que no le llegó el vino, que no le llegó el correo con el vino, o sea, con la notificación del vino, en realidad, no, no tuvo oportunidad de pedirlo, gracias por la aclaración, y, y, y bueno, dice que su suegra ya la regañó, porque no tuvo precisamente el vino del día de hoy, pero que más bien a ella le gusta el Asti, ¿no? Que es un espumoso italiano, muy, muy rico, más dulce, ¿no? Más dulce, sí. Sí, efectivamente. En el caso del Asti, ahí sí se le agrega un, un vino más dulce, para generar ese azúcar residual, y, y sí, es, es de lo más vendido en, en, bueno, en México es, llegan miles de, de botellas, millones de botellas al año, sí, en México, y hay de todos niveles también, ¿no? Todos tipos. Sí, sí, es una espumosa muy gustado, muy gustado por acá. Bueno, por acá, por acá, Erika Rampen, Rampen nos dice que, que, que MUM es más bien alemán, es un vino alemán, luego, entonces no es, no es champán, es un vino, es un vino espumoso, habría que ver que, como, como lo, como lo llaman, porque no podría ser, y bueno, finalmente no entramos al tema, al tema de las copas, por acá Max nos dice, copas delgadas, más cantidad, más cantidad contenidas de, de, de burbujas, dice mi esposa, pero hace, hace un rato nos comentabas, Julio, que, que originalmente la, la champán, se tomaban estas copas, muy, muy amplias, ¿no? De, de boca muy ancha, precisamente para ver esa, eh, burbujosidad, ¿no? Lo hacían porque te, percibías, primero percibías más los olores, los aromas, perdón, de los aromas del, del vino, y se veía mucho la burbuja y como la servías, entonces, estabas, digamos, presumiendo que estabas bebiendo champaña, ¿sí? Ahora, en las copas, más delgadas, la burbuja, se pone en el centro y se ve muy bonita, cuando es un vino más fino, se ve muy elegante, ¿no? Y, este, pero, como les comenté, la champaña, o, los vinos espumosos, es un vino, gasificado, vamos a decirlo así, ya vimos los dos métodos, entonces, tenemos que percibirlo, o sea, con sus aromas, con la vista, con el gusto, entonces, es recomendable, si es muy bonita, las copas delgaditas, pero, no percibes tantos aromas, o si los percibes, a menos sea una, algo muy potente, pero no alcanzas a, a tener la capacidad para que, se esparza todos los aromas, como una copa más ancha, ¿no? Claro. Pero, aquí estamos hablando de marketing, también, un poco. Sí, evidentemente, y seguramente, el cambio de copa más estilizada, pues, es un poco ese concepto de, de más elegancia, como tú decías, y, y además, bueno, percibes más el, el burbujeo, ¿no? En, en más distancia, entonces, quizá lo puedes lucir, lucir más. Después, las otras copas de, de vinos, que ya platicamos en alguna ocasión, y seguiremos platicando en los siguientes programas, la, la, la de vino tinto es un poco más, más alta, es un poquito más grande, pues, para poder percibir mucho más la potencia de, de, de los vinos, hay incluso unas de, de, de boca un poquito más cerrada, o de boca un poquito más amplia, y, y tiene que ver, pues, con, con el tipo de vino que vamos a, a, a catar, a, a degustar, para poder conservar más los, los aromas o, o, o no, y, y por eso, bueno, ahí ya nos, gracias Ricardo, nos ilustra ahí un poquito con el tipo de copa. La, la de vino blanco es más pequeña, porque al ser un vino que se toma a, a más baja temperatura, pues, si sirviéramos una cantidad, eh, eh, mayor, con la posibilidad de servir una cantidad mayor en una copa más grande, pues, rápidamente se pone a temperatura ambiente y ya no lo disfruta uno. Y aunque la recomendación acá, por el tema de calorías, se pone 15 centilitros, en realidad de la copa de, de, de vino tinto que estamos viendo a la derecha, pues, siempre se sirve un poquito más. Casi siempre la costumbre es a bajito de media copa, eh, y, y la de, la de vino blanco se, se sirve un poquito más, ¿no? Pero, eh, como es una copa más pequeña, insisto, conserva mejor la, 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 la temperatura. Entonces, cada, cada copa tiene, tiene, tiene su razón, evidentemente, ¿no? Sí. Quizá un poquito más abajo, Ricardo, yo sé que a ti te gusta, ¿no? Este, copas, copas bien servidas, pero, ándale, ándale, hasta, hasta ahí deberíamos de, de hacerlo. Muchas gracias. No sé si todos estamos familiarizados con las copas Riedel, esta es una marca muy prestigiada. Sí. Digo, yo me ofrezco si un día quieres, podemos invitar al, al embajador de Riedel en México. Buenísimo, buenísimo. es muy amigo mío, y es, es, le hice embajador porque él es el que promueve, ¿no? Claro. Él se dedica a explicar todo el rollo de las copas, y este, y estoy seguro que nos podría ampliar y platicar y decir qué copas con esto, etcétera. Bueno, que hay un fin de copas, este, si están interesados, yo lo puedo invitar y que nos platique, hacer una exposición de sus copas. Con gusto, con gusto lo programamos. Y fíjate, ahorita que lo mencionas de Riedel, estaba yo viendo un, un programa igual, no tan bueno como el nuestro, pero parecido al, al que hacemos nosotros, donde estaban catando un tequila, dragones, ¿no? Y la sommelier que, que nos estaba, nos estaba guiando en la, en la cata, varios también preguntábamos, ¿no? Bueno, a ver, el caballito, o el copa coñaquera, o ¿dónde servimos el, el, el tequila para, para catarlo mejor? Y justo comentó que, que Riedel diseñó una copa específicamente para el tequila. Entonces, ya hay incluso una variedad con un tamaño, con una forma, con una boca específica para poder disfrutar mejor un, un coñac, evidentemente un tequila, este, reposado, añejos, cristalinos, ¿verdad? No, no, este, el del diario, pero pues aún así podríamos, podríamos hacerlo sin problema, ¿no? Oye, Javier. Por cierto, Ricardo, por cierto, Ricardo, ahorita hablando de tequilas, ya te tardaste en poner la, la, la terapia de, que nos, nos circulaste por ahí de la equinoterapia, precisamente para relajar, ¿no? Caballito tras caballito hasta que estemos totalmente relajados, por ahí encuentro tú que eres muy bueno para ese tipo de cosas. Bueno, por acá, por acá Max nos decía, creo que ya lo habíamos comentado, ¿no? Copas delgadas, más cantidad contenida de burbujas, se le comentó a su esposa y sí, tiene, tiene que ver con eso. Erika también nos dice que prefiere el, el extra dry, extra brut, es cuestión de gustos. A mí me gusta brut, pero ya, ya extra, extra brut ya no, y quizá de repente el dulce, pero semisec podría ser también una buena, buena alternativa. Y, y Max dice, bienvenidos, el embajador de, de, de Riedel, vamos a, vamos a, a contra los vasos europeos, dice, ¿no? También está toda esta tendencia de copas en forma de vaso ahora, ¿no? También, de hecho tú estabas ahí catando ahora el, el, el espumoso en una flauta, pero tipo, tipo vasito, Y Riedel tiene copas, compas sin tallo, que la verdad son, son muy cómodas. Sí. Y, y en España se toman los chatos, que son los vasitos estos. Sí. Ahí tomas el primero, Sí, totalmente. Oye, Javier, ¿sí? Igual, si estás de acuerdo, vamos a aprovechar a, para poner, les queremos preguntar, digo, llevamos, pues ya casi un poco más de medio, año con el programa. Pregunta, o sea, estamos, vamos a empezar a hacer la planeación del próximo año, y queremos preguntarles, ¿qué les gustaría ver en el programa? ¿En qué les gustaría, en qué tipo de eventos les gustaría participar? Tenemos planeados, hacer varios eventos, pero pues va a ser mucho con base en lo que ustedes nos digan, y también les queremos preguntar su opinión para el programa, porque justo jueves es 24, y luego el siguiente jueves es 31. Entonces, les voy a poner aquí la votación, les agradeceré mucho que nos contesten, porque con base en sus respuestas, es lo que vamos a programar, y pues a ver, ¿qué les gusta para la segunda y la tercera pregunta? Pues son de opción múltiple, pueden seleccionar todas las que, las que ustedes quieran, queremos, sigue, seguimos siendo Soy Vino, pero a lo mejor algunas, eh, catas especiales, algunos programas diferentes, como para darle variedad, ahora que vamos a planear el año completo, pues nos encantaría conocer su opinión, ahí está la encuesta, para que nos vayan, nos vayan comentando, y pues bueno. Su opinión, su opinión es muy importante, gracias Ricardo, por tomarte el tiempo de diseñar la encuesta, la verdad que su opinión es muy importante, originalmente, sentíamos que como es 24 a esta hora, 24 de diciembre, 31 de diciembre a esta hora, pues la gran mayoría estamos, pues preparándonos para la cena, quizá, obviamente ya no haremos, pues las salidas, o las grandes reuniones, pero aún así vamos a celebrar la Navidad, pensamos que iba a haber poca audiencia, por lo que decidimos hacer grabado el programa, sí tenerlo en el mismo horario, pero grabado unos días antes, para que ustedes pudieran verlo, a partir del jueves a las 8 de la noche, pero cualquier día después, entre Navidad y Año Nuevo, y luego el de Año Nuevo, pues la siguiente semana, de hecho, si entran a Facebook, y quienes les mandamos, tanto por correo electrónico, como por WhatsApp, la calendarización, ahí hoy dice que el programa es grabado, pero tuvimos buenos comentarios, Ricardo nos sugería que lo pasáramos, no Ricardo Bolaños, que también lo hace, pero Ricardo Moreno, nos decía, oigan, ¿y por qué no lo adelantan al miércoles? Y hubo quien nos dijo, no, sí, el día jueves sigue siendo bien, entonces, acá haremos lo que la gran mayoría nos haga favor de recomendar, y trataremos de cubrir las expectativas de todos. Sí, es correcto, entonces, bueno, pues ahí va corriendo la encuesta, vamos a dejarla un momentito más, en lo que, en lo que seguimos, en lo que seguimos platicando, y pues bueno, ya prácticamente estamos, pues estamos en Navidad, estamos con, pues con canastas navideñas, estamos, pues con los, con los regalos, y con todo lo que normalmente vemos, y pues bueno, ¿quién, quién de nosotros no sigue haciendo la carta Santa Claus? No, díganme quién no, aunque no la hagan físicamente, pues definitivamente la seguimos haciendo, y yo estoy seguro que Santa Claus ya vio mi carta, indudablemente, y pues bueno, ahí está buscando algo, espero que también esté buscando para ustedes, espero que se hayan portado bien, encerrados, cuidándose, pues ahora sí que, para ver ahí la selección, pero Javier, el verdadero Santa Claus que va a llegar es, con estos paquetes que armamos, por aquí, para poder ver estas canastas de espíritus navideños, cuéntanos Javier, ¿qué les? Bueno, sí, hemos preparado dos, dos tipos de canastas, una que le denominamos espíritus navideños, que también hemos hecho buena colaboración, con Marcelo Chelo Rivero, de la bodega Espíritus Enológicos, y ahí tenemos una, una variedad, con tres vinos muy representativos de su casa, de su bodega, y tenemos pues tres, tres combinaciones de vinos, toda la información la pueden encontrar en Facebook, en Soy Vino MX, pero también, Ricardo, creo que ya la mandaste, o estás por mandar por ahí los e-mails, para que la gente conozca más la variedad, ya algunos de ustedes nos están haciendo favor de pedir algunas, tanto para disfrutarlas en casa, como para obsequio en esta temporada, y también tenemos, no sé si por ahí la tienes disponible, y si no, dame oportunidad de compartir mi pantalla, porque también, déjame ver aquí rapidísimo, ¿será esta o la tres? ¿Tengo aquí? No, esas son las tres de Espíritus Navideños, pero tenemos, tenemos otra línea de, de, de canastas, si, si me das oportunidad, ahorita rápido aquí lo, 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 lo pongo, o, o también lo tienes ahí tú en el, en el Watts, tú, tú me dices la, la opción que prefieras, porque también aquí Julio, Julio Lara, de, ya saben que él, él, él viene representando a Somos Vino, también nos hizo favor de recomendarnos unos, muchas gracias, unos vinos, ahí está, ok, ya está, vamos a, vamos a compartir esta, nos hizo favor de recomendarnos unos vinos también para ponerlos a disposición de ustedes, bueno, este, como les decía, son las, las, las canastas de espíritus navideños, con vinos de, de espíritus enológicos, tres grandes representantes, pero también tenemos otra línea que le, que le llamamos canastas Navidad en Europa, que precisamente son los grandes vinos que trae Julio, de, de diferentes zonas, no de Alsacia, de la Provenza, ya hemos visto de, de, de Burdeos, y nos hizo esta selección, nos hizo esta selección de, de un vino tinto de Burdeos, de un, vino blanco, también de, de la región de Burdeos, no recuerdo, este, si es, si es también, de la Loar, de la Loar, perdón, de, de, de la región de la Loar, y, eh, uno que estuvieron preguntando mucho ustedes en, en un programa pasado con Julio, el, el vino verde, o viño verde de Portugal, pues bueno, nos preparó esta, esta selección de, de vinos que, que podemos también pedir en unas canastas estupendas, entonces, gracias, gracias Julio, y bueno, pues a todos ustedes, si están interesados, ahí contáctenos, y con mucho gusto, les mandamos toda la información, pero entren a, a Facebook, Soy Vino MX, y ahí lo, lo podrán encontrar sin, sin ningún problema. La verdad que son vinos todos, muy bien seleccionados, tanto por Chelo, como por Julio, y, van a, van a, van a disfrutarlos, o van a quedar muy bien, si lo, si lo obsequian. Oye, regresando, regresando, este, eh, aquí al chat, y a las preguntas, dice, dice Adriana, que si por favor puedes mostrar otra vez a Santa Claus, comprando, comprando su vino, ¿no? Le, le, le gustó que, más bien era Santa Claus comprando, la, los pedidos de, de Adriana, si por ahí la puedes poner. Oigan, y por ahí, que yo que había comentado el tema de, de comida mexicana, y luego, Ricardo, el tema del mole, Carlota nos dice, que si le recomendamos un vino, eh, para el, el, el mole poblano, ¿verdad? A mí en lo particular, evidentemente el tema de maridaje, acuérdense, es, es de entender qué tipo de comida vamos a comer, y el gusto, ¿verdad? Entonces, habría que preguntar, qué, qué tan, picoso, qué tan, tan dulce, qué tan, bueno, el, el, el poblano, eh, si no mal recuerdo, pues es, es, es un mole que no pica tanto, y es más dulzón. eh, pero bueno, habría que probar con varios vinos. A mí, en lo particular, me gusta mucho con el 3B de Casa Madero, que es un vino bien versátil, le queda a muchas cosas de comida mexicana, pero si el vino ya, el mole, perdón, ya está un poquito más especioso, pues un buen cabernet le, 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 le va sin, sin duda, porque dos comidas potentes se van a, se van a acompañar sin, sin problema. ¿Cómo, cómo ves, Julio? Sí, yo, yo también lo, o sea, lo acompañará con un cabernet, y si quieres probar algo blanco, perdón, algo diferente, este, yo toparía un rosado, un rosado español, algún rosado de garnacha, algo así, que, que son uvas potentes, eh, buscar alguna, o inclusive una cava rosada, eh, creo que iría muy bien con el mole. Sí, sí, sin duda, y, y acá lo único que, que les recomendamos, evidentemente es que prueben, y, y en la medida que van probando, pues les va gustando, pero, por ejemplo, también en los, en los, en los rosados, como en todos los vinos, eh, hay más dulces, menos dulces, por ejemplo, ahorita que deseas español, he visto mucho uno, eh, cune, eh, sí, o compañía, compañía vinícola del norte de España, cune, rosado, pero es dulce, o es más tirándole a dulce, entonces, no necesariamente le va a quedar a todos los moles, pero hay que probar, hay que probar, y, y seguramente encontrarán uno, Carlota, encontrarás uno que, que, que te guste con, con, con un mole, ¿no? El de pronto, el rosado está muy bueno, también, por ejemplo, ¿no? Ahora, también puedes probar con, con blanco, si, con un Risley, seco, 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 podría, ándale, exactamente, ¿no? Por ejemplo, ese tipo de, de maridaje, seguramente queda muy bien, porque Ricardo Moreno pregunta, que si, que si el tequila es en caballito chico, o, o en caballito grande, pero bueno, pues al final que sea caballito, y, y de batalla para, para, para hacer nuestra, nuestra equinoterapia tequilera, y, Max, Maximiliano Calva nos dice que los chiles de nogada en azul, con, con el vino esfumoso, dice que es una buenísima recomendación, y más con este ambiente del azul histórico, quien ha podido ir a ese restaurante, específicamente al histórico, la verdad que es una experiencia muy linda, y en general en ese restaurante, si tienen oportunidad, en temporada de chiles de nogada, que además es muy, ahí lo hacen muy cortita, si, si es toda una experiencia, para, para comer los chiles de nogada, gracias nuevamente, Max, y bueno, él dice que, que con unos vinitos naturales, rosados, tardíos, en realidad hay que probar mucho de todos los vinos que, que se puedan, y coincido, hay que probar, probar y probar. Sería, sería muy interesante, hacer una sesión con vinos naturales también, es una experiencia, diferente a lo que estamos acostumbrados, porque, la mayoría de los vinos naturales, no llevan filtros, no se filtran, entonces, vas a ver un vino turbio, pero con unos sabores, espectaculares, entonces, es, es quitarte ese, ese paradigma de que, el vino es limpio, no, no quiere ser malo, no es un vino turbio. Sí, que, que, que es sin filtrar, ¿no? Sería como, el, el tema, ¿no? Evidente, evidentemente, ¿no? Oigan, bueno, nada más para cerrar, platícanos un poquito de Provenza, porque, pues, le llamamos el programa Navidad en Provenza, precisamente porque, de ahí, es el origen de este, de este cubil o vent que probamos, pero, platícanos un poquito de la región. Bueno, esta es una región, es influenciada por, 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 por los ríos, o sea, y es una región, que, está especializada en vinos rosados, pero, pues, obviamente, no, no todo, no todo, no, siempre hay el que, hay excepciones, ¿no? Entonces, esta, estos vinos, son como, para el diario, sí, y es gente que se arriesga, hacer cosas, cosas diferentes. Esta bodega, también tiene, otra categoría, más arriba, que es un, cremal, e, inclusive, tiene una champaña, de este, esta bodega, en la región de Champaña, y, los vinos rosados, son muy, muy característicos, ahí, por, por el Grenache, es la uva que más usan para, para esto, y es lo que más, ven, se han hecho como, como, especialistas, en ese tipo de vinos, y es por la influencia, de los ríos, la humedad que tiene, y el calor, que, que hay en la zona, y, lo fresco, no es tan fresco, como otras regiones, en el norte, pero si es una región, con cierta humedad, que, por los ríos, ¿no? Claro. Le ayuda a la uva, sí. Acuérdense que para, para que una uva madure muy bien, o tenga, todos sus potenciales, tiene que tener, sol en el día, y frío en la noche, esos cambios de temperatura, hacen que la uva, este, se fortalezca, ¿no? Y la inclinación de las hojas, como se siembra, las hojas funcionan como una, como una sombrilla, vamos, como un radar, para captar el sol, y eso hace que la uva crezca, entonces, en el día, trabajan de una manera, y en la noche, como que descansan, entonces, la uva va creciendo, como, como un ser vivo, ¿no? Trabaja mucho en el día, descansa en la noche, o se protege en la noche, y son pieles gruesas, porque, se protegen del frío, y del sol, entonces, es muy interesante, los climas, y así vas a ir encontrando, cómo se comporta el vino, también, ¿no? Sí, sin duda. Si vemos este vino, tiene cierta acidez, la acidez se refiere al frío, ¿no? Y cuando hace calor, pues es un poco más dulce, genera alcohol, crece más grande, y se hace más dulce el vino. Claro. Sí, pero Provenza, como bien dices, es una de las regiones más antiguas, y de más tradición en Francia, ¿no? Que está más bien, como hacia el sur, hacia el sur de Francia, y acuérdense que, en Francia, más que denominación de origen, que la traducción así sería, ellos más bien le llaman apelación, ¿no? Apelación de origené controlé. Controlé. Exacto. Entonces, dentro de la región de Provenza, hay varias destacadas, varias denominaciones, o apelaciones destacadas, como Côte de Provence, como Côté Barois, o el Côté de Aix en Provence. Y este vino en particular, la bodega, está en la denominación que se llama Côté Baró, Barois, ¿no? Y es una bodega que se fundó en 1952, o sea, no es tan vieja, pero es ya, pues, una bodega que tiene ya sus buenos años produciendo este tipo de vinos. Ya, pues, muy bien. Oye, por aquí, este, Ricardo nos pregunta, dice que con un lomo, ¿no? O con un pavo, este, como qué vino, dice que qué opinamos del Gran Ricardo. A mí me gusta, digo, no sé si sea influencia del nombre, pero el Gran Ricardo me gusta, ¿no? O este, el Ícaro, no sé, Javier, tú qué opinas de estos dos vinos. Fíjate que el Ícaro yo no lo he probado, pero he escuchado que es un muy buen vino. El Gran Ricardo sí, y es, es, de la gama alta de Monteshanic, que ya también los tendremos por acá seguramente platicando de, de, de sus vinos el año que entra. Pero sí, son, son vinos estupendos, muy buenos vinos mexicanos estupendos y que maridan muy bien, pues, con lo que bien nos comenta Ricardo. El pavo, pues, digamos, es, es, es carne entre blanca rosada y dependiendo de cómo lo cocinemos, pues, igual un buen, buen tinto, un buen blanco, como ya nos comentó Julio, pero sin duda, un espumoso también le podría quedar muy bien a, a, a ciertos guisos con pavo, ¿no? Correcto. Yo les voy a recomendar que prueben blancos de Chihuahua también. Perdón, 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 vinos tintos de Chihuahua. Tintos de Chihuahua. De, de, de Chihuahua. Está la casona, y hay otra bodega que no recuerdo, pero, este, por el clima, este, la verdad son vinos, eh, con, un poquito más de gradación alcohólica, y yo creo que va muy bien con los, con las frutas de, con las comidas de Navidad, pavo, el relleno del pavo, este, los guansontles, o no sé qué, lo que sea en Navidad, Son unos romeritos, unos romeritos, con sus tortitas de camarón, qué rico, el, el, el bacalao, ¿no? A la viscaína, o a cualquier forma, la verdad que, por eso me encanta esta, esta época. Oye, y hablando, hablando de maridajes, por ejemplo, la cena, la cena tradicional allá en, en la zona de Provenza, la tradicional, tradicional, evidentemente, pues ya se cena universalmente todo, pero curiosamente es una cena, que, que, que además, es, es de, de, de seis o siete platos, pero no, no toma, no, no comen carne, digamos, la tradicional, tradicional es más bien con caracoles, con bacalao, con, con verduras, en realidad, no, no toman carne, y, y bueno, evidentemente, como tú decías, allá, allá el 80% o más, es, es vino rosado, pero también tienen sus buenos tintos blancos y espumosos, ¿no? Sí, ahora, hay un plato típico en, en el, en el Provence, que, típico, pero como muy antiguo, que es un gallo, el gallo, un gallo, eh, es un gallo muy grande, no, no es como un pavo, es un gallo, gallo, grande como, no sé, como de un metro el gallo, y es, es algo, ya no se consigue tanto, pero es muy, era para compartir con mesas grandes, porque es un animal muy grande, claro, este, y el jabalí, bueno, no es más en Puyolet y esa zona, pero también puedes encontrar algo de jabalí en esa zona, y los caracoles es lo típico, típico, o sea, es como aquí, no sé, podrá ser, taco de lengua o cosas así, está bien, porque también hay que, hay que buscar el vinito para, para acompañar los tacos, ¿no? También hay, hay, hay buenas recomendaciones, Ricardo, pues se, se, se nos agotó el tiempo, prácticamente, pues yo creo que nos vamos despidiendo aquí, José, José nos pregunta, dice, para Navidad, ¿qué vino recomiendan para maridar los romeritos? Bueno, pues igual, yo, yo, yo insisto que el tres, el vino tres B de Casa Madero es bien versátil, y, y bueno, los romeritos llevan mole, entonces, no, no el mole poblano como tal, pero si llevan, llevan mole, entonces, prueben, y aquí el tema es encontrarle el gusto a, a cada quien, acuérdense, comida especiada, traten de, de, de tomar vinos un poco más, más potentes, eh, para que no le gane la comida al, al, al vino, o igual, comidas menos condimentadas, pues busquen vinos un poquito más, más ligeros, para que el vino no le gane la comida, pero, aquí se trata de que ustedes vayan, vayan probando, ¿no? Carlota por acá nos pregunta, que cómo pueden, eh, eh, invitar a su hijo y a, y a su hermana, por favor, pásanos sus, sus correos, eh, para poderles mandar la, la, la invitación, o invítalos a que nos sigan en Facebook, soy vino MX, y ahí siempre encontrarán la liga para, para registrarse, cualquiera de las, de las dos, de las dos opciones. Sí, y los últimos. cuando mandamos un, un correo, Javier, siempre que mandamos el correo, ahí viene el link para, como para poderlo compartir con alguien más que se, que se pueda registrar. Prácticamente es el mismo link que tenemos para todos los programas. Entonces, eh, se inscriben a uno, y ya quedan registrados para, para todos, que fue alguno de los cambios que hicimos a sugerencia de ustedes, para que no se estuvieran registrando en cada, en cada programa, ¿no? Claro. Y bueno, ya para cerrar nuestro último comentario, gracias a ti, Carlota, el último comentario, Maximiliano, nos dice que el tradicional van shot en, 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 en el sur, sureste de Francia, para estas épocas, ¿no? El, el vino, el vino caliente, ¿no? Que, bueno, pues un vinito tinto, caliente, y luego le ponen algunas especias, y, y la verdad que es muy confortante, sobre todo en la tarde-noche, cuando está haciendo frío, eh, no es de mi gusto particularmente, pero, este, sí, es muy, muy popular en aquella zona del, sureste de Francia, y en otras regiones. Pero, gracias, Max, por, por el comentario. Pues muy bien, nos despedimos con nuestra encuesta de salida, y, con nuestro video también para despedirnos, y pues muchas gracias a todos, como siempre, eh, un gusto, Javier, eh, compartir. Igual. Con todas las personas que, que, pues casi semana a semana, nos, nos están siguiendo, y, pues, Julio, bienvenido. Como te decimos, aprendemos cosas nuevas, descubrimos cosas nuevas, y siempre creo que es una fiesta para el paladar, tanto en la parte de los alimentos que degustamos, como en los vinos que tomamos. Julio, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias por invitar. Gracias Julio, y hasta la próxima. Muchas gracias, adiós. Chao. Soy vino. El vino es una especie de poesía que se encuentra embotellada. Aprende con nuestros dos expertos. Conoce un poco de ellos. Julio Rangel. Julio es un experto en concebir estrategias de negocio. Disfruta de una buena comida y un buen vino. Maridados con una gran compañía. Le gusta aprender probando, más que intelectualizando sobre el mundo del vino. Javier Medrano. Javier es un profesional del marketing. Con amplia experiencia internacional. Se adentró en el mundo del vino, en sus viajes por países como Argentina, Chile y España. Soy vino.